Comparezco en esta ocasión ante la Comisión de Empleo de las Cortes de Castilla y León a fin de atender, como se ha señalado, la solicitud de comparecencia número 419, formulada a petición propia, para informar sobre los acuerdos del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, su seguimiento y su evaluación. Esta solicitud tiene su origen en la proposición no de ley número 1846, presentada por todos los grupos políticos con representación en esta Cámara y que fue debatida y aprobada en el Pleno de las Cortes por unanimidad el pasado 7 de febrero de este mismo año 2018. Y en esta ocasión se celebra esta comparecencia tras las celebradas anteriormente ante esta misma comisión el día 28 del mes pasado de los agentes sociales y económicos participantes en el diálogo social, en concreto los secretarios generales de Comisiones Obreras de UGT Castilla y León y el presidente de la Confederación Empresarial CECALE. Y aprovecho la ocasión para agradecer también hoy la presencia de agentes del diálogo social, veo representantes de Comisiones Obreras, representantes de la Unión General de Trabajadores y representantes también de la Organización Empresarial CECALE, en concreto veo a Saturnino Fernández, a Julio Montero, a Raúl Santa Eufemia, veo también a Azucena y antes creo que estaba David Esteban acompañándonos a presentantes de CECALE. Comenzaré esta intervención haciendo un somero repaso de los hitos cronológicos de un instrumento, el diálogo social, que como sus señorías bien conocen, constituye hoy una de las principales señas de identidad de Castilla y León. Los orígenes del diálogo social podemos encontrarlos en el acuerdo de creación de la Comisión Regional de Empleo y Formación, CREF, allá por el año 1993, que puede considerarse, por tanto, como el embrión primigenio de un instrumento que veía su institucionalización años después en el año 2001, ya en este siglo. Y, en efecto, el 9 de noviembre de aquel 2001, la Administración de la Comunidad de Castilla y León y las organizaciones sindicales, UGT y comisiones obreras, y la organización empresarial CECALE como organización sindical y empresarial más representativa en el ámbito regional, conscientes de que el diálogo social y la creación de foros para el desarrollo del mismo podrían y pueden constituir una vía eficaz para mejorar la situación social y económica de la comunidad, suscribieron, entonces, el acuerdo para el impulso del diálogo social en Castilla y León. Este acuerdo fijó como objetivo el debatir y proponer actuaciones en ámbitos de máxima importancia tanto para el progreso económico y social como para la mejora de la calidad en la Administración de la comunidad, consiguiendo un proceso abierto y permanente que se ha ido definiendo y mejorando desde entonces en sucesivos acuerdos concretos sobre materias de muy diversa naturaleza. El proceso de reconocimiento del valor del diálogo social en Castilla y León encontró un paso de culminación muy importante en la reforma, mediante la Ley Orgánica 14-2007, de 30 de noviembre, del propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León, una reforma que supuso la consagración normativa del diálogo social, siendo nuestra comunidad autónoma la primera no solo en reconocer la existencia e importancia del diálogo social, sino en dotarle, además, del rango normativo máximo a nivel del Estatuto de Autonomía, definiéndolo como principio rector de las políticas públicas de Castilla y León, tal y como recoge el artículo 16, párrafo 4 del Estatuto de Autonomía. Esta consideración como principio rector parte del reconocimiento expreso que el propio texto estatutario hace al papel de los sindicatos y organizaciones empresariales como representantes de los intereses económicos y sociales, disponiendo la necesidad de establecer marcos institucionales de encuentro entre ellos y la propia Junta de Castilla y León. Para proceder con su institucionalización y formalización definitivas, se aprobó la Ley 8, barra 2008, de 16 de octubre, que desarrolla aquel artículo 16 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, mediante la creación del Consejo del Diálogo Social y la regulación de la participación institucional. Esta ley establece en su artículo 1.1 que el Consejo del Diálogo Social de Castilla y León es el máximo órgano de encuentro y participación institucional de los agentes sociales y económicos y la Junta de Castilla y León, de carácter tripartito y adscrito a la consejería competente en materia de ejecución de la legislación laboral y, en la actualidad, por tanto, la Consejería de Empleo. La constitución formal del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León tuvo lugar el 28 de noviembre de 2008, en una sesión convocada por el presidente de la Junta en su condición de presidente del Consejo, dando así cumplimiento a lo establecido en la disposición final de la Ley 8 barra 2008. Y el 13 de enero del 2009 se produjo la constitución oficial de la comisión permanente del Consejo del Diálogo Social. Desde entonces, el diálogo social se ha manifestado como una fortaleza y señal de identidad de Castilla y León, muestra del compromiso y responsabilidad de los agentes sociales y económicos, trascendiendo la mera representación personal, toda vez que a lo largo de su andadura han sido muy distintas los actores individuales, las personas, los directivos de las respectivas organizaciones que han formado parte de sus trabajos. Por ello, quiero desde aquí agradecer expresamente la labor de todos los agentes participantes que se han sucedido y que han sabido entender, en su totalidad y sin excepción, la utilidad de esta valiosa herramienta, dotándola de pervivencia en el tiempo y haciendo de ella un factor de estabilidad. Asimismo, quiero agradecer el interés de estas Cortes de Castilla y León y de los procuradores de los distintos grupos políticos, al atender nuestra voluntad de explicar un método de trabajo eficaz que, desde hace ya tantos años, viene estructurando el despliegue de las políticas públicas en nuestra comunidad autónoma y que redunda en una mejora de las condiciones de competitividad y del bienestar de los trabajadores de esta tierra. Hecha esta breve introducción, quiero señalar, señorías, cuál es el modelo del diálogo social que tenemos en Castilla y León. Una muestra del concepto entre actores que piensan que pensamos distinto. Podríamos decir que es fruto de un nuevo modelo de sindicalismo y representación empresarial en el que se compatibiliza la exigencia necesaria de determinadas políticas públicas con los acuerdos entre las partes a través del diálogo, un diálogo que debería ser propio de todas las instituciones en el siglo XXI. El diálogo social, señorías, pues consiste en entender la acción del Gobierno en Castilla y León como el Gobierno con la sociedad. Ellos suponen enriquecer la acción del Gobierno con otras perspectivas y otros puntos de vista que, si son distintos, son todavía más útiles. Se trata de entender el diálogo desde una doble legitimidad o lo que se ha dado a llamar legitimidades cruzadas, de las que Castilla y León constituye un muy buen ejemplo, por cuanto se compatibiliza y tenemos múltiples muestras de ello, el diálogo parlamentario de los representantes de los ciudadanos representados aquí en las Cortes de Castilla y León, con el diálogo social de los representantes de la sociedad representados en los agentes sociales y económicos en las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Castilla y León. El nuestro es, además, un diálogo del máximo nivel, que ha demostrado prestar especial atención a las personas más desfavorecidas, al mundo rural y a los ciudadanos afectados por el cambio del modelo productivo. Y un diálogo que siempre se ha llevado a cabo atendiendo a unos principios básicos de funcionamiento en la adopción de acuerdos. Si tuviera que señalar estos principios básicos, diría que son, primero, la voluntariedad para alcanzar acuerdos desde la convicción de su conveniencia y oportunidad. Segundo, la unanimidad, por cuanto se exige la participación de todas las partes en la adopción de los mencionados acuerdos. Tercero, el respeto, respeto a los planteamientos de todos los partícipes, distintos y diversos. Cuarto, la confianza, confianza entre las partes, tanto en la búsqueda de acuerdos como en su posterior desarrollo en el tiempo. Quinto, la generosidad, generosidad manifestada en la capacidad de ceder en las pretensiones particulares en favor del interés general y del necesario consenso. Cesión en pretensiones individuales que nunca supone renuncia de las posiciones de partida y de los principios que cada cual puede defender. Y, por último, corresponsabilidad, corresponsabilidad en los acuerdos y corresponsabilidad también en el desarrollo de los resultados de las acciones desarrolladas. Todo ello sin perder de vista las indudables virtudes intangibles que además tiene el diálogo social, como el valor per se que tiene por sí mismo el acuerdo y la concertación y la importancia de ser capaces de lanzar un mensaje de estabilidad hacia la sociedad para propiciar, por ejemplo, la localización de inversiones, la búsqueda de soluciones a conflictos y problemas y un clima de paz social que favorece especialmente a los trabajadores y las empresas. Se trata, en definitiva, de una institución fundamental de democracia participativa que sirve como instrumento de cohesión y que constituye el diálogo social una seña de identidad al alza, que persigue exportar sus bondades a otros ámbitos y reforzar los lazos de nuestra comunidad con otros territorios, especialmente con aquellos más próximos en lo cultural y en las relaciones humanas, como es Hispanoamérica. Porque, señorías, no hay que perder de vista que el diálogo social impulsado por Castilla y León es visto en el conjunto de España y de forma individual por otras comunidades autónomas como una referencia de la adopción de acuerdos al servicio de los ciudadanos. Como consecuencia de ello, otras Administraciones públicas han mostrado también interés en conocer la experiencia de más de tres lustros de acuerdos en materia laboral, económica y social que han permitido abordar los momentos de crisis y fortalecer las oportunidades de Castilla y León y que no debemos renunciar a trasladar más allá de nuestras fronteras regionales como extensión de buenas prácticas que pueden resultar también beneficiosas para los demás. Asistimos, señorías, en resumidas cuentas, a un esfuerzo colectivo con resultados concretos. En Castilla y León hemos podido llegar a más y mejores acuerdos que si no existiera el diálogo social. Y esos acuerdos, además, se enfocan a favor de todos y de forma especial de los que necesitan de la protección de lo público. En concreto, durante todos estos años de andadura del diálogo social hemos suscrito casi un centenar de acuerdos en Castilla y León, desde el consenso y desde el convencimiento de que son útiles para todos los castellanos y leoneses. Unos acuerdos, además, con contenido económico y que se cumplen, como muestran sus correspondientes seguimientos y que no son meros acuerdos puntuales o aislados, sino que nacen con vocación de permanencia en el tiempo. Entre estos acuerdos, cabe destacar los nueve últimos firmados, a los que aludiré en unos instantes, así como los que todavía podemos considerar vivos por tener un objeto aún vigente, sobre los cuales ya se ha informado en estas Cortes en anteriores ocasiones. Me refiero, por ejemplo, a algunos de tanto calado como el que, en un contexto económico muy distinto al anterior, dio lugar en materia laboral a la adopción de la segunda estrategia integrada de empleo, apostando especialmente por la calidad del empleo, o al que en materia económica o industrial dio lugar al tercer acuerdo marco de competitividad, con medidas económicas vinculadas a empleos, servicios de calidad y población, sin olvidar tampoco el que acordó extender progresivamente el ámbito de actuación del SERLA a la mediación en conflictos individuales, por citar tan solo algunos ejemplos significativos. Describiré a continuación, de forma algo más detallada, el análisis de los nueve últimos acuerdos suscritos el pasado 15 de febrero, en materia laboral, social y medioambiental, que en su conjunto movilizan más de 231 millones de euros de recursos públicos y cuyo contenido íntegro puede ser consultado por sus señorías, como por el conjunto de los ciudadanos, en el enlace web del portal del Diálogo Social de Castilla y León. En primer lugar, en materia laboral, y cabe referir a este respecto los siguientes acuerdos. Uno, el plan de empleo 2018. El primero de esos acuerdos laborales se refiere, como he señalado, al papecil 2018 que contará y que cuenta para este ejercicio con un montante de 152 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,4% respecto al año anterior. Su objetivo es seguir consiguiendo más empleo, más estable, de mayor calidad y con prioridad para los colectivos con más dificultades. Como sus señorías conocen, para el presente año se refuerza especialmente el plan de empleo local, que contará con 55,2 millones de euros. Este plan potencia el empleo dinamizador de la economía local, apoyando el sector turístico, forestal, minero y agrario, con una apuesta por un empleo de calidad, con contratos a ahorrada completa y por al menos seis meses, en puestos no estructurales y con las mismas retribuciones que el personal de plantilla de las entidades locales. Todo ello, aspectos requeridos y demandados por las organizaciones sindicales y empresariales. El plan incorpora también convocatorias específicas para personas con discapacidad, para perceptores de la renta garantizada de ciudadanía, para jóvenes del sistema de garantía juvenil y, como novedad en 2018, para mayores de 55 años. Y también se refuerzan las ayudas para desempleados de los municipios mineros. El plan de empleo joven contará con 43,2 millones de euros, que incluyen los fondos del Programa Operativo de Empleo Juvenil y apoyos adicionales para cubrir la franja hasta los 35 años. Asimismo, se mantiene el plan frente a crisis empresariales, con una dotación de 5,9 millones de euros. Pero la principal novedad del plan de empleo 2018, como ya les he señalado, se dirige a los parados mayores de 55 años, uno de los colectivos más castigados por la crisis y menos beneficiados todavía por el inicio de la recuperación. Así, con la previsión de beneficiar a entre 7.500 y 8.500 parados mayores de 55 años, se ha puesto en marcha un plan especial 2018-2020 que contará con una aportación de la Junta de 60,4 millones de euros, cifra que podrá acercarse a los 80 millones con la adicionalidad de las entidades locales. La aportación de la Junta para este plan especial durante el año 2018 es de 19,3 millones de euros. Segundo, acuerdo para la calidad del empleo en la acortación de servicios para la Junta de Castilla y León. El objetivo de este acuerdo, que es iniciativa también de los agentes sociales en Castilla y León, es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas con las que la Junta contrata servicios. En virtud del mismo, los órganos de contratación de la Junta asumen la obligación de velar por el cumplimiento de las normas de prevención y protección de la salud laboral en relación con los trabajadores de las empresas que presten servicios en sus dependencias. Los órganos de contratación de la Junta facilitarán a los licitadores los listados del personal de las empresas salientes, con todos los detalles individuales de cada trabajador. No se admitirán ofertas que no permitan cumplir con los derechos salariales de los mismos y se fijarán penalizaciones para los casos de incumplimiento, retrasos reiterados en los pagos o aplicación de condiciones salariales inferiores a las debidas. Los pliegos de cláusulas administrativas reforzarán el carácter social de los contratos públicos, promoviendo la contratación de más personas con discapacidad de las que exige la legislación, el empleo de personas con especiales dificultades de inserción, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la conciliación, la lucha contra el desempleo, la formación y la garantía de la protección de la salud en el lugar de trabajo. 3. Acuerdo para el desarrollo de una norma reguladora de la formación para el empleo. Ese tercer acuerdo en materia laboral es también novedoso. Se concreta en el compromiso de elaborar conjuntamente el proyecto que reglamente la formación para el empleo en Castilla y León. Supondrá revisar las doce disposiciones que actualmente regulan la materia y abordará todos los aspectos que afectan a la formación para el empleo. Contratos formativos, programas en alternancia de formación y empleo, orientación profesional, acreditación de competencias adquiridas y participación en el sistema por parte de las organizaciones sindicales y empresariales. En especial, ha de contribuir este acuerdo a que las empresas den el paso hacia la economía 4.0 y puedan adaptarse y aprovechar mejor las oportunidades de la revolución digital. El segundo gran ámbito de acuerdos es en materia social y a este respecto cabe referir varios acuerdos. Cuatro, acuerdo sobre dependencia. La dependencia en Castilla y León vuelve a tener presencia y a verse reforzada con los acuerdos del diálogo social y con las demandas sociales planteadas por los agentes del diálogo, en esta ocasión con medidas en materia de dependencia por valor de 31 millones de euros. El diálogo social ha contribuido en estos años al avance y mejora de la aplicación de la ley de la dependencia. En la actualidad, Castilla y León es reconocida a nivel nacional como la comunidad con la gestión más eficiente de la dependencia, la única que ha conseguido incorporar en el último año al sistema a los dependientes de grado 1 y contar con plena atención. La que más beneficiarios tiene sobre el total de población potencialmente dependiente y la comunidad con mayor capacidad para generar empleo en torno a la dependencia. Y nada de esto seguramente hubiera sido posible sin las aportaciones de los agentes sociales y económicos de Castilla y León. Junto a esto, la dependencia en Castilla y León ha avanzado en los últimos años en mejoras destacadas en cuanto al reconocimiento, a la competitividad entre prestaciones y a las cuantías. En Castilla y León el 23% de las personas mayores de 65 años y el 34% de las mayores de 85 años viven solas. Y las estimaciones auguran que en esta tendencia se verá incrementada en los próximos años. Por este motivo, las principales actuaciones pactadas en esta ocasión en el marco del diálogo social para los tres próximos años en materia de dependencia irán destinadas especialmente a dar servicios que palíen los efectos negativos que supone la soledad en las personas mayores y más si estas personas son dependientes. Para seguir reforzando esta línea de trabajo y seguir mejorando la vida de estas personas, el acuerdo firmado incide en potenciar servicios como la ayuda a domicilio o la teleasistencia, que son servicios que apoyan a las personas a través de cuatro medidas prioritarias. En primer lugar, se desarrollarán medidas de mejora de la ayuda a domicilio para dar cobertura a más personas, eliminar esperas y aumentar su intensidad. En segundo lugar, medidas para impulsar el uso y los beneficios de la teleasistencia, especialmente la avanzada, prestación que se desarrollará normativamente y será compatible con otros servicios para personas dependientes. En tercer lugar, se encuentra la reducción del copago en la ayuda a domicilio, con la propuesta de que el servicio sea gratuito a partir de este año para las personas con renta inferior a 570 euros al mes y, en el horizonte del año 2020, la aplicación progresiva de la gratuidad a demanda de los agentes del diálogo social para las personas que iban solas y tengan, en este caso, una renta inferior a 700 euros al mes, así como la reducción del precio en un 20% de media para las personas que iban solas y tengan rentas medias o bajas, aspectos todos ellos que se negociarán a su vez con las corporaciones locales. La cuarta medida destacada es la reducción del copago en la teleasistencia, donde se propone también incrementar el porcentaje de usuarios con acceso gratuito y la reducción progresiva del copago en un 20%. Además, otros aspectos del mismo acuerdo en materia de dependencia se refiere a la reconversión de plazas para dependientes, así como el incremento de las plazas de convalecencia sociosanitaria. Cinco, acuerdos sobre conciliación. Es la primera vez que la conciliación de la vida personal, familiar y laboral se aborda por el diálogo social de manera integral, a través de un acuerdo que supondrá 5,8 millones de euros en sus tres años de vigencia. El objetivo, también planteado a iniciativa de los agentes sociales y económicos, es mejorar las ayudas para excedencias y reducción de jornada y para la sustitución de personas que ejercen dichos derechos. Además, se creará una nueva línea de subvenciones para favorecer la flexibilización y racionalización horaria dentro de las empresas. Se pacta también mejorar en 2019 las deducciones fiscales por nacimiento y adopción, paternidad y cuidado de hijos menores que contribuyen a promover la natalidad y la conciliación y favorecen, por tanto, objetivos demográficos. Asimismo, se acuerdan mejoras en el programa Conciliamos, que congela sus precios hasta el año 2020, que amplía la gratuidad a los hijos de víctimas de violencia de género y de terrorismo y que se extiende a nuevos periodos no lectivos, el lunes y martes de carnaval y a los sábados a partir de 2019. También se mantienen hasta 2020 los precios de los programas madrugadores, tardes en el cole y crecemos. En este último se acuerda ampliar su oferta y establecer precios homogéneos. El acuerdo pretende, además, promover la corresponsabilidad y reparto equilibrado de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos. Para ello se apoya económicamente la coordinación de agentes para la igualdad y la conciliación, que velen por la mejora del mercado laboral y combatan la brecha salarial entre mujeres y hombres. Este acuerdo se completa con el primer borrador del anteproyecto de ley de medidas para el fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, incluido en el programa de Gobierno de la Junta. Como señalé hace unas semanas, ante esta misma comisión, esta será, y también iniciativa del diálogo social, la primera ley de carácter integral en la materia que se aprobará en España. Incidirá tanto en el ámbito público como en el privado, reconocerá el derecho de las personas a compatibilizar los tiempos de trabajo remunerado y los de la vida privada y establecerá un conjunto de medidas para favorecer tanto la propia conciliación como la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Tengo que decirles que este proyecto de ley ha superado ya el trámite de Gobierno abierto y está actualmente siendo examinado por parte del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Seis, Acuerdo para la Integración Social y Laboral de la Población Inmigrante y Emigrante 2018-2021. Este acuerdo se desdobla en dos instrumentos. Por un lado, el cuarto plan estratégico de cohesión social con las personas inmigrantes y conveniencia ente cultural 2018-2021, que a su vez se enmarca en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y, por otro lado, el cuarto acuerdo de integración social y laboral de la población inmigrante y emigrante 2018-2021. Entre las medidas previstas, cabe destacar las destinadas al fomento del aprendizaje del castellano, junto al mantenimiento de un servicio de traducción telefónica en 51 idiomas en los órganos de atención directa al ciudadano y en el teléfono 012. Las actuaciones de compensación educativa para la población inmigrante y las medidas específicas para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en la población inmigrante y para dar atención específica a las víctimas de violencia de género son instrumentos básicos de este acuerdo. La principal herramienta es la red de atención a las personas inmigrantes, creada en 2016 y que integra ya 55 centros. El acuerdo de integración social y laboral alcanza, además de los inmigrantes, también a los emigrantes retornados, promoviendo actuaciones de sensibilización y formación, medidas de orientación y asesoramiento y apoyos para mejorar su empleabilidad. Siete, acuerdo sobre vivienda. Este acuerdo contempla suscribir un nuevo convenio con el Ministerio de Fomento para la aplicación en Castilla y León del Plan Estatal de Vivienda, con el compromiso de que la Junta aporte una financiación complementaria anual de al menos 6 millones de euros. Asimismo, se acuerda dar continuidad y estabilidad hasta 2021 a las ayudas al alquiler de vivienda habitual, manteniendo las mejoras introducidas en 2016. Además, se elevarán las cuantías máximas de las rentas que puedan ser subvencionadas, según los datos de evolución de los precios de las rentas de alquiler. En tercer lugar, se mantienen las líneas de apoyo a la regeneración urbana y a la rehabilitación edificatoria, extendiendo esta última al medio rural y, prioritariamente, a colectivos necesitados de una mayor protección. Y, por último, se impulsa el Parque Público de Viviendas de Alquiler Social, con el objetivo de superar las 2.600 durante la vigencia del acuerdo. El tercer gran grupo de acuerdos, como lo señalé inicialmente, es el que tiene un contenido medioambiental. Ocho, sector forestal. Este acuerdo parte de la consideración del sector forestal como sector estratégico para el desarrollo y generación de actividad y empleo en el medio rural y para la recuperación demográfica. La Junta se compromete a convocar ayudas para aserraderos e industrias forestales, a ampliarlas dirigidas a plantaciones forestales productivas y a mejorar la profesionalidad y eficiencia en el trabajo forestal, sobre el que se adoptarán medidas de control, prevención y formación. Se recogen también medidas en materia de prevención y extinción de incendios forestales. Se asume el compromiso de reforzar el operativo de lucha contra incendios, consolidando su incremento presupuestario entre 2018 y 2020. Y ello permitirá incrementar el periodo de agroforestación media, adecuar el operativo a las condiciones climatológicas y recuperar el Plan 42 para la prevención activa a través de medidas de concienciación, educación y apoyo a las actividades agroforestales de la población local. Y nueve, cambio climático. Este último acuerdo, el noveno de los que estoy desarrollando ante sus señorías, se propone informar y formar al tejido empresarial de la comunidad y facilitar un adecuado asesoramiento en materia medioambiental a fin de promover lo que se determina una transición justa. El concepto de transición justa que incorpora el acuerdo está muy relacionado con las posiciones que en materia energética defiende la Junta de Castilla y León y también los agentes sociales y económicos de nuestra comunidad y que han contado con un amplio apoyo parlamentario. Así, este conjunto de acuerdos nacidos del diálogo social incluye previsiones contra el cambio climático, pero también medidas y programas para las comarcas mineras, a las que quiero reiterar el firme compromiso y apoyo por parte del Gobierno autonómico y del conjunto del diálogo social. El desarrollo de sus objetivos se concretará en un acuerdo de colaboración entre la Consejería Mente y Medio Ambiente y los agentes del diálogo social con una financiación de 450.000 euros en el periodo 2018-2020. Pero, señorías, de poco o de muy poco servirían los esfuerzos desarrollados por el Gobierno autonómico y los agentes sociales y económicos para desarrollar esos acuerdos si no ofrecieran resultados visibles y tangibles para los ciudadanos. Es por ello preciso resumir al menos los principales efectos y consecuencias que son hoy perceptibles como fruto de la labor desarrollada en el seno del diálogo social, en lo que podríamos llamar un breve balance de resultados. El primero de ellos, en cuanto respecta al ámbito socioeconómico y laboral, es que, como he señalado en alguna intervención ante esta comisión, hoy se está creando empleo y está bajando el paro. Desde el peor momento de la crisis económica se han creado ya en Castilla y León 58.300 puestos de trabajo y la tasa de paro ha bajado desde el 22,7% hasta el 13,7% y el 30% de las personas que perdió su empleo lo han recuperado ya. Pero ya son todavía cifras muy insuficientes y, además, somos plenamente conscientes de que no atienden a los objetivos de calidad del empleo que, en su integridad, nos hemos propuesto. Pero, además, sin duda, se trata de citar y examinar ejemplos concretos de objetivos planteados desde la aprobación de la segunda estrategia integrada de empleo en Castilla y León. Y, si tuviera que hoy destacar ante sus señorías un breve número de ellos, treinta en este caso, consideraría como los más importantes los siguientes. Uno, en este periodo, y, como digo, desde la aprobación en el año 2016 de la segunda estrategia integrada de empleo en Castilla y León, uno, han recibido formación 76.620 trabajadores, 19.249 ocupados y 57.361 desempleados, con una ejecución total superior a los 100 millones de euros. Dos, se han impartido 428 cursos y acciones formativas con medios propios y 5.686 con medios ajenos, tanto para ocupados como para desempleados. Tres, un total de 384.950 personas han hecho uso de los servicios de orientación prestados por las oficinas de empleo y por las entidades colaboradoras. Cuatro, han sido contratadas ya 17.513 personas en los últimos dos años con los fondos del Plan de Empleo. De ellas, 4.012 han sido jóvenes, 7.643 mayores de 45 años, 5.764 parados de larga duración, 2.181 personas con discapacidad y 2.037 personas procedentes de la renta garantizada de ciudadanía. Cinco, más de 1.000 personas se han beneficiado de las ayudas del Plan de Integración para el Empleo PIE y aprovecho a señalar que está abierto el plazo de convocatoria a los efectos de que del mismo se cree la correspondiente difusión y promoción. Seis, hay 20 centros especiales de empleo más que hoy dan empleo a 779 trabajadores con discapacidad más desde la aprobación de esta estrategia integrada hasta alcanzar un total de 215 centros especiales de empleo y 5.462 trabajadores con discapacidad empleados en los mismos. Siete, se ha destinado más de medio millón de euros a la formación en materia de prevención de riesgos laborales de 777 trabajadores y 1.006 desempleados y en materia de seguridad y salud laboral de 569 trabajadores empresarios, autónomos, mandos intermedios y delegados de prevención, además de realizar 356 actividades formativas impartidas por los técnicos de las unidades de seguridad y salud laboral de las oficinas territoriales de trabajo que han contado con la participación de 12.135 asistentes. Ocho, un total de 2.918 trabajadores de Castilla y León han sido beneficiados en sus diferentes modalidades por las coberturas por expedientes de regulación de empleo en un escenario de reducción de los mismos. Nueve, desde la Fundación Anclaje, y ayer mismo teníamos el patronato al efecto, se han realizado 15 intervenciones en crisis empresariales que han afectado a 3.215 trabajadores con la celebración del total de 65 reuniones. Diez, el Servicio de Relaciones Laborales SERLA, hasta concluir el pasado mes de mayo, ha realizado labores de mediación en estos dos años en 621 expedientes de conflictos colectivos que han servido y afectado a 12.006 empresas y a 267.261 trabajadores y en 5.309 expedientes de conflictos individuales que afectan a 6.133 empresas y 5.309 trabajadores, lo que da una idea muy clara de la importancia, pero también de la potencialidad del SERLA. Once, en el ámbito empresarial contamos hoy ya con 5.600 empresas exportadoras. Doce, la lanzadera financiera ha facilitado el acceso a la financiación a 3.300 empresas, con más de un millón de euros de inversión y propiciando la creación o el mantenimiento de 66.173 empleos. Trece, en los últimos años se han financiado 1.565 proyectos de IMAX de Masí con 270 millones de euros. Catorce, en el ámbito social hemos flexibilizado el acceso a la renta garantizada de ciudadanía, incluso por ley aprobada en las Cortes de Castilla y León, también tras las propuestas y acuerdos del diálogo social, con medidas para favorecer la incorporación al mercado laboral y agilizando y flexibilizando los trámites en el plazo de un mes desde la solicitud. Quince, en el año 2018, con cargo a esta renta garantizada de ciudadanía, destinaremos más de 79 millones de euros para atender a unas 15.000 familias y 36.000 personas. Dieciséis, desde 2012 han dejado de percibir la renta garantizada de ciudadanía 10.930 personas por encontrar un empleo. Diecisiete, hemos dedicado 76.000 euros anuales a medidas de prevención y tratamiento de las drogodependencias en el ámbito laboral para 1.000 personas. Hoy mismo hemos acordado en el Consejo de Gobierno los programas para este mismo año 2018. Dieciocho, hemos implantado medidas de ayuda a domicilio, rebaja del copago, reducción de plazos y tramitación o reconversión de plazas residenciales para 105.000 personas en situación de dependencia, con 108 millones de euros. Diecinueve, se han dedicado 207 millones de euros anuales a medidas de la red de protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica, que han beneficiado a 200.000 personas. Veinte, se ha acordado una nueva regulación para elevar a rango de ley la mencionada red de protección. Y precisamente ayer mismo el Pleno de esta Cámara, de forma unánime, aprobó ese proyecto de ley, que es fruto del impulso también del diálogo social de Castilla y León. Y desde aquí quiero reconocer el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de los grupos parlamentarios presentados en la Cámara en la agilidad y también en el contenido del mismo. Veintiuno, hemos destinado 5,8 millones de euros a medidas de conciliación, de las que se han beneficiado 11.000 castellanos y leoneses. Veintidós, en el ámbito de la vivienda, 23.408 personas se han beneficiado de ayudas al alquiler, con una inversión de 29,8 millones de euros. Veintitrés, otras 8.222 personas se han beneficiado de ayudas para la rehabilitación de vivienda, a las que se han destinado 14,6 millones de euros. Veinticuatro, se ha hecho una inversión total de 1,6 millones en las medidas contempladas en el Plan Estratégico de Inmigración, tales como subvenciones, servicios de traducción y red de atención a las personas inmigrantes de Castilla y León, que han afectado a 56 centros y han beneficiado a 112.278 inmigrantes. Esta misma tarde, precisamente, hay una importante reunión en Castilla y León en este ámbito, respectivamente, respecto, en este caso, a los refugiados. Veinticinco, en el ámbito educativo, se han destinado casi 4 millones de euros en los últimos dos años para proyectos de mejora e innovación de la formación profesional, desde el Plan 2018-2020, de cuyas medidas han beneficiado 40.000 alumnos cada año. Veintiséis, se han destinado más de 4,5 millones de euros en los últimos dos años para ayudas al alumnado universitario de nuevo ingreso, segundo curso y posteriores y para la acreditación lingüística. Veintisiete, hemos dedicado 700.000 euros a becas Erasmus. Veintiocho, conforme, en este caso, a lo previsto, perdón, en los acuerdos del año 2017. Veintiocho, los programas madrugadores y tardes en el cole han contado con un presupuesto de más de 900.000 euros en el último curso, notablemente por encima de los 700.000 euros previstos inicialmente. Veintinueve, los comedores escolares han dado servicios a 23.400 alumnos en el curso 16-17 y a 25.300 en el presente curso 17-18. Y treinta, los precios públicos han disminuido un 5% en la primera matrícula, también a impulso del diálogo social. Naturalmente, esta no es una relación exhaustiva, pero sí quiero señalarles que el detalle de ejecución de las líneas y medidas en las que se concretan estos acuerdos se presenta ante los diferentes órganos de participación institucional, sectorial y ante el Consejo Económico y Social. En particular, existen órganos de participación en los ámbitos de los servicios sociales, la economía o el empleo, por citar algunos de ellos. Y por lo que respecta a este último, mañana mismo, día 15 de junio, se celebra el Consejo Regional de Trabajo y el próximo martes, día 19, se celebrará el Consejo General de Empleo, que en ambos casos tendrá la ocasión de presidir personalmente. Pero todo lo alcanzado, señorías, no es sino una invitación y una exigencia respuesta del futuro. Y, por tanto, son hechos que nos invitan a afrontar con esfuerzo, dedicación y determinación los dos principales retos que, a mi juicio, tenemos en los próximos años en el ámbito del diálogo social. En primer lugar, mantener y proteger el diálogo social y profundizar en su desarrollo. Y, en segundo lugar, promover su conocimiento, extendiéndolo y difundiéndolo más allá del ámbito estrictamente autonómico. Empezando por el primero de estos retos y reiterando algo que he apuntado al inicio de mi intervención, hay que recordar que detrás de los acuerdos y detrás de las organizaciones participantes están las personas que las empresas…, perdón, las personas que las representan y que se sientan a negociar. Unas personas que, como indicaba anteriormente, han sido distintas o diferentes a lo largo del tiempo, pero que todas ellas tenían algo en común, su voluntad de trabajar por el diálogo social al servicio de los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. Y todas ellas son artícipes y negociadores de los distintos acuerdos alcanzados. Han hecho posible el diálogo social a través del trabajo de desarrollo en su seno y que expresamente ya agradecí al principio de esta comparecencia. Como ellos, los representantes en las próximas décadas del Gobierno autonómico y de las organizaciones económicas y sociales serán los protagonistas futuros del desarrollo de los acuerdos y de los resultados de esta valiosa herramienta del diálogo social. Porque, señorías, a pesar de su consolidación en el tiempo, el diálogo social puede no ser algo ganado para siempre. Como todo proyecto basado en esos principios de voluntariedad, unanimidad, respeto, confianza, generosidad y corresponsabilidad entre las partes a los que antes aludía, ha costado mucho afianzar el modelo del diálogo social implantado en Castilla y León. Y por eso es precisamente que se deben seguir haciendo todos los esfuerzos para mantenerlo activo en el futuro. Por ello es necesario el compromiso de todos, tanto de quienes hoy estamos al frente de las organizaciones sociales y económicas y de los respectivos gobiernos o del Parlamento, como de quienes puedan estarlo en el futuro o quienes puedan tener responsabilidades también en los próximos años en los respectivos ámbitos. Y aquí hago un llamamiento específico a los grupos parlamentarios representados en esta comisión y a través de sus señorías para que se sumen a ese compromiso de cuidar, proteger, defender y desarrollar el diálogo social, poniendo en valor sus acuerdos y sus resultados. En particular, considero que los próximos años deberíamos seguir profundizando en determinados aspectos de actuación que ya han sido objeto de acuerdos en el diálogo social y abrir nuevas áreas, siempre pensando en el interés de las personas. En concreto, quiero señalarles que en este momento están trabajando activamente dos mesas del diálogo social. Una en el ámbito de la competitividad empresarial, incluyendo cuestiones tales como la internacionalización, la financiación y la innovación, y con nuevas propuestas en el ámbito industrial, la economía 4.0, la formación especializada y el desarrollo rural. Y una segunda mesa en materia de energía, donde se trata sobre aspectos para mantener liderazgo en energías alternativas, así como el firme compromiso de los agentes del diálogo social y de la propia Junta de Castilla y León con las actuales fuentes energéticas y, muy en particular, con la minería del carbón y las centrales térmicas. Les informo que, en función del trabajo de ambas mesas, consideramos que los acuerdos podrían alcanzarse en los próximos meses. Y, asimismo, todavía en la presente legislatura impulsaremos nuevos acuerdos en materias que definiremos en próximas reuniones del Pleno del Consejo del Diálogo Social del mes de septiembre y, muy en particular, nos gustaría aprobar el plan de empleo para el año 2019. Y, en segundo lugar, el otro gran reto, señorías, pasa por ser capaces de extender y difundir el diálogo social y promover su conocimiento, algo que, someramente, también he señalado al inicio de mi intervención. Naturalmente, se trata no solo del conocimiento interno, sino también el interno. En el ámbito interno, ahí están esos acuerdos en el ámbito del diálogo social en materia educativa, para la extensión del currículum académico, para que nuestros jóvenes conozcan en mejor medida y participen de la filosofía del diálogo social, porque la mejor forma de consolidar en el futuro el diálogo social es que los jóvenes de Castilla y León sean conscientes e interioricen la importancia del mismo. Pero, además, ya se ha dado un buen salto, en gran medida, para transmitir nuestra experiencia a otras Administraciones, con los acuerdos alcanzados en diputaciones provinciales y ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y la implantación por parte de corporaciones locales de consejos propios del diálogo social, que también han logrado sellar importantes pactos en muchos casos, en coherencia, además, con las grandes líneas y principios plasmados a nivel autonómico, así como la posibilidad de complementar las convocatorias realizadas por el Gobierno regional, como es el caso del propio Plan de Empleo Local. Se trata ahora de ir también más allá. Desarrollar paulatinamente el acuerdo alcanzado el pasado año 2017 para difundir el diálogo social a nivel nacional e internacional, trasladando fuera de nuestro ámbito autonómico el modelo de concertación social de Castilla y León, para lo cual se creó recientemente una comisión especializada. Creo que es bueno, señoría, transmitir nuestra experiencia a otros territorios de España, donde, como bien saben, se alcanzaron acuerdos que nunca fueron desarrollados o en los cuales esos territorios propiciaron intentos de crear mecanismos del diálogo social que no tuvieron éxito. Y es indudablemente positivo trascender también con estos fines las propias fronteras nacionales. A modo de ejemplo, cabe recordar la necesidad que hubo en los albores de nuestra democracia de que, por un mero principio de solidaridad, los sindicatos europeos prestaron asistencia a sus colegas españoles para que adquirieran mecanismos modernos de actuación sindical, toda vez que sus experiencias previas se limitaban a las anteriores a la guerra civil, cuyo escenario nada tenía que ver con el de la recién estrenada democracia y que se antojaban, por tanto, totalmente superadas. La solidaridad de los sindicatos internacionales y, especialmente, de los alemanes atendía al convencimiento de que la libertad sindical española no era un problema nacional, sino europeo e internacional. Según relataría expresamente en su informe, fechado en noviembre del año 1976, el director del Departamento de Relaciones Internacionales de la Confederación de Sindicatos Alemanes, DGB, Erwin Christophensen, que decía textualmente «Tenemos muchos motivos en el mundo, en Europa y en la República Federal Alemana para ayudar a los sindicatos españoles». Durante mi viaje a España recordé muchas veces los primeros años de la reconstrucción de los sindicatos en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial. Recordé cuánto agradecimos la ayuda de todos. Podemos ahora ayudar a nuestros amigos españoles para que lleguen también donde ahora estamos nosotros. No debemos dejar pasar esta oportunidad. Pues bien, si eso se dijo entonces, de igual forma creo que desde Castilla y León no debemos dejar pasar la oportunidad de difundir este modelo de concertación y diálogo con los agentes económicos y sociales que ocupa esta intervención de hoy ante esta comisión y que hemos sido capaces de articular entre todos con el esfuerzo colectivo. Y en este aspecto ya hemos puesto en práctica de forma conjunta todos los participantes del diálogo social distintas actuaciones que permitirán a otros territorios ser mejores y que contribuirán a fortalecer nuestra experiencia en Castilla y León también, porque nosotros desde aquí queremos seguir aprendiendo. Quisiera hacer expresa mención a los siguientes. En primer lugar, dentro del plan de difusión e internacionalización del diálogo social, el pasado día 30 de enero de este mismo año 2018 presentamos en Madrid, en la sede del Consejo Económico y Social de España, el modelo de concertación económica y social de Castilla y León como factor de cohesión social y progreso económico con la presencia ante otros del presidente Juan Vicente Herrera, la ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Dáñez, el secretario general de la UGT Pepe Álvarez, el secretario general de Comisiones Obreras Unai Sordo, el presidente de la COE Juan Rosel, el presidente de PYME Antonio Garamendi, el presidente del CES Nacional, Marcos Peña y el director de la oficina de la OIT para España, Joaquín Nieto. En el transcurso del acto se celebraron mesas redondas, interveniendo, además específicamente algunas sobre Castilla y León, sobre la experiencia de nuestro diálogo social en el que participé personalmente, pero intervinieron de forma muy activa los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano y el presidente de FECALE, Santiago Aparicio, una mesa que fue moderada por el presidente del CES de Castilla y León, Germán Barrio. La principal conclusión de la jornada es que el diálogo social en Castilla y León puede ser y debe seguir siendo útil para las personas y deberían seguirse desarrollados esfuerzos para su aplicación y fortalecimiento, no solo en Castilla y León, sino también en otros lugares. En segundo lugar, y también como parte del citado plan de difusión e internacionalización del diálogo social, el 19 de febrero de este mismo año se celebró una jornada en la sede de la Organización Internacional de Trabajo en Ginebra, OIT, con la participación, entre otros, del director de la Oficina Regional de la OIT para Europa y Asia Central, Heinz Kola, y el director adjunto, Mauricio Busi. Y el director de la mencionada oficina, Heinz Kola, manifestó expresamente, y lo hizo por carta, el reconocimiento expreso a una buena experiencia que muestra la fortaleza e importancia del diálogo social para definir acuerdos y conseguir avances, y definió la experiencia de Castilla y León como interesantísima. En el transcurso de esta jornada se realizó también un análisis del diálogo social y el tripartismo, el diálogo social en el trabajo y el papel de las organizaciones de empleadores en la colaboración con las instituciones regionales. Y poco después, y como fruto de su valoración de nuestro modelo de diálogo social, la OIT quiso reconocer el desarrollo y el impulso dado al mismo desde Castilla y León, organizando en nuestra comunidad, de la mano también del diálogo social, el pasado 13 de marzo la conferencia tripartita El futuro del trabajo que creemos en Castilla y León, en la que constituye la primera jornada de la OIT en una comunidad autónoma. Esta jornada se estructuró en cuatro mesas que reflejan lo que consideramos los cuatro grandes objetivos y ambiciones respecto de los próximos años. Trabajo y sociedad, trabajo decente para todos, la organización del trabajo y la producción y la gobernanza del trabajo, con la participación de muy reconocidos ponentes. En definitiva, señorías, una herramienta de estas características que señala identidad para Castilla y León, creemos que no debemos renunciar a que sus bondades puedan ser conocidas también en el exterior y a extender, por tanto, más allá de nuestro territorio, la importancia de los procedimientos y de los acuerdos alcanzados, así como para poder aprovechar algunas experiencias valiosas que existan en otros ámbitos y que podamos incorporar a nuestro proyecto, porque se trata también de seguir aprendiendo, de seguir mejorando y de seguir avanzando en Castilla y León en nuestro modelo del diálogo social. Y, en consecuencia, por ello, valoramos también positivamente todas las actividades promovidas por los agentes económicos y sociales que contribuyan a ello. Voy concluyendo, señorías. He tratado de exponer en el transcurso de esta intervención el valor y la importancia del diálogo social y las características del modelo de concertación que hemos sido capaces de desarrollar en Castilla y León, detallando los últimos acuerdos, haciendo un balance de resultados, formulando propuestas de futuro y profundizando en la necesidad de defenderlo, mantenerlo y difundirlo. Señorías, la Junta cree en el diálogo social. Lo hemos venido demostrando durante años. Estamos dispuestos a seguir defendiendo y avanzando en la necesidad de alcanzar acuerdos y garantizar su cumplimiento. Estoy convencido de que todavía tenemos por delante mucho que aprender, un camino por recorrer en beneficio de los ciudadanos y desde el liderazgo que, como comunidad autónoma, hemos asumido en este tema. Durante este ejercicio debemos dar cumplimiento a los nueve acuerdos alcanzados el 15 de febrero, así como a los de ejercicios anteriores que todavía están en vigor. Durante 2018 podemos avanzar en nuevas materias, como las que he descrito anteriormente, vinculadas a competitividad empresarial, energía o planes de empleo. Y así mismo tenemos la vocación de extender y difundir nuestro modelo. Creo que con esta intervención habré pretendido contribuir en alguna medida a dar a conocer aquellos aspectos más útiles de esta experiencia, que puede ser única en muchos territorios y que constituye el diálogo social en Castilla y León. Pero sería bueno que, de la celebración de esta comisión, hoy pudiéramos asumir entre todos varios compromisos. En primer lugar, el compromiso de todos los grupos parlamentarios de apoyar y defender el diálogo social y sus acuerdos, así como el respeto, por tanto, y apoyo a los participantes, del mismo especialmente a los agentes sociales y económicos. En segundo lugar, el compromiso de profundizar en el diálogo social en los próximos años, sea cual sea la composición futura de las Cortes y del Gobierno autonómico. Y, en tercer lugar, el compromiso de difundir entre todos el diálogo social, una tarea que no corresponde solo a los firmantes del mismo, sino que queremos hacer también extensiva al conjunto de la sociedad y a las Cortes de Castilla y León. Muchas gracias.